familia yo estoy súper mega optimista con Kronos el blockchain y con Kronos el token de la plataforma de intercambio de criptomonedas Crypto.com la plataforma de Crypto.com se creó para acelerar la adopción global de las criptomonedas al simplificar el acceso la utilidad y mejorar la seguridad del espacio de las criptomonedas para garantizar que las personas tengan control absoluto sobre su identidad datos y dinero el intercambio de criptomonedas Crypto.com ha causado otro impacto en el mundo de las asociaciones deportivas al anunciar que será patrocinador oficial de la copa mundial de la fifa 2022 mi gente que será celebrado en donde en catar esta asociación colocará a Crypto.com en una vitrina pública mundial familia ningún deporte una el mundo como el fútbol y ningún evento deportivo una el mundo como lo hace la copa mundial de la fifa solo unas pocas marcas tienen el privilegio de participar como oficial patrocinadores pero Crypto.com será la primera marca de representar a la industria de las criptomonedas en este histórico evento de un mes de duración a diferencia de otras empresas de criptomonedas Kronos se está consolidando como una verdadera empresa financiera con seguridad de primer nivel en mercados claves como estados unidos singapur y catar familia aquí les presento al cerebro al cio de cristo puntocom y su nombre es chris marsalek por lo general las empresas de criptomonedas se limitan al comercio especulativo debido a que las personas ajenas al espacio de las criptomonedas generalmente consideran las criptomonedas como apuestas sin embargo cristo puntocom por otro lado ha ido más allá del comercio especulativo para acercarse más a una compañía financiera adecuada eliminando las barreras de acceso e incentivando sus programas para fomentar la adopción obviamente todo esto no funcionaría sin la utilidad y la tecnología criptográfica cristo puntocom se centra en cinco soluciones claves pagos electrónicos comercio servicios financieros nfts y el metaverso mi gente llegó el momento para darle duro a los números ok familia aquí les quiero presentar a este personaje por si acaso usted no lo conoce este es el chairman de la sec de los eeuu su nombre es gary gensler una vez que este individuo ejecute las regulaciones de tres cosas de las plataformas de criptomonedas de las criptomonedas y obviamente de las monedas estables una avalancha de dinero por medio de los países que son soberanos de las verdaderas grandes instituciones va a ser derramado mi gente en todas estas plataformas de intercambio de criptomonedas y miren otra cosa que va a ocurrir cristo puntocom se encuentra la posición número 9 en la actualidad pero una vez que exista regulaciones cripto puntocom al igual que vainas coin base y ftx se van a comer vivas a todas estas plataformas extranjeras de el mundo antiguo de europa de asia me refiero a ese lo al otro lado del mundo ok y miren mi gente cristo puntocom va rápidamente a estar peleando por la primera posición con estas tres magníficas plataformas de intercambio en la actualidad cristo puntocom tiene un volumen de dinero diario mi gente en el periodo de 24 horas de 4 billones de dólares si sucede lo que les estoy diciendo que cristo puntocom comience a adquirir todo este dinero este dinero que está aquí en intercambio de todas estas plataformas no dudo mi gente de que esté compitiendo en la primera o en la segunda posición como plataforma de intercambio de cripto monedas mi gente esta es mi predicción estoy segurísimo hoy es 25 de marzo del 2022 a corto plazo cristo puntocom su moneda nativa cronos va a tener un precio de 2 dólares medio plazo 5 dólares largo plazo fácilmente 10 dólares o más mi gente ok si usted no está invirtiendo en esta moneda cronos de la plataforma de cristo puntocom le sugiero que usted haga un análisis y decida y decir así es una buena opción para invertir mi gente para mí yo estoy súper optimista en esta moneda y miren otra razón por la cual yo estoy súper mega optimista con cronos es por esta gigantesca razón mi gente miren esto aquí que dice 3.8 billones como total el valor total bloqueado y lo que me llama la atención y lo que me sorprende es que apenas miren esto mi gente en noviembre 11 del 2021 apenas cuánto cuatro meses atrás el valor total bloqueado era simplemente de 4.8 millones de dólares y miren por dónde va ya 3.8 billones de dólares y esto va a continuar aumentando mi gente esto está buenísimo y a quien se le atribuye todo este dinero que está bloqueado es a bbs y así sucesivamente tienen 50 plataformas para hacer d5 y este protocolo va a continuar creciendo mi gente yo estoy súper optimista con cristo puntocom mi gente hasta aquí los dejo los quiero muchísimo gracias por el apoyo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y ¡Peace!